Voy a cantar un corrido El comisario de nombre Arcadio Barraza Era un sábado de gloria, recuerdo Cuando salió de la chilla Su corazón le avisaba que con vida no volvía A Chico su hijo le dijo muy triste ¿Dónde te llevo a curar? Juliaca no el comedero Pa' que te pueda salvar A Arcadio le contestaba muy lento Yo ya me estoy acabando Llévame pa' la calera Mi madre me está esperando Su madre se consolaba Y decía Devisando aquellos cerros Ahí te lo encargo Diosito Te hacía faltar ya en el cielo En el panteón Diecisiete hijos quedaron muy solos Hay dos mujeres de negro Sus familiares y amigos Nunca volverán a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!